Cartera vencida de más de 10 millones de pesos para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, pues aproximadamente tienen más de 6.000 usuarios morosos que no cumplen con los pagos del servicio de agua potable. Ahorita tenemos una cartera vencida aproximadamente de 10 millones de pesos, que son aproximadamente 6.500 casos a nivel estatal. Tan solo en el municipio de Tompe Blanco tienen 700 casos y 300 en proceso de convenio de pago. Los 6.500 que les menciono es a nivel estatal. Aquí en lo que es Tompe Blanco tenemos aproximadamente como 700 casos, de los cuales ya ahorita tenemos como 300 en convenio. Tenemos un programa de apoyo que se les está dando a toda la ciudadanía para que se acerquen. Sin embargo, pues hay gente que no toma en cuenta esto y se les manda invitaciones para que se acerquen. Sí repercute un poco, sin embargo, con las invitaciones que se les hace, ellos se acercan y pues hacen sus pagos. Señala la paraestatal que cuenta con un programa de apoyo que la gente no conoce para realizar convenios de pago, por lo que indicó que esta cifra ha ido en aumento en todo el estado. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.